Entrapaz web amigos Al nivel de documentación Vamos al sitio de Contest, Contest.com Bien Producto Y vamos a la parte que dice Web Bien y acá tenemos Todo lo que está relacionado con Remote, pero vamos A ver la parte entrapaz Web Un clic a la pestaña documento Y acá tenemos manual Para instalar Bien, como usted puede ver Y tenemos notas de aplicación También disponible Por ejemplo, esta aplicación Se puede instalar en un Mac Acá usted puede descargar La nota de aplicación Y eso ayuda a vosotros a ver Los pasos para instalar La entrapaz web Si usted tiene un Mac Bien, el enlace Para ir directamente Y instalar Buscar el instalador Para su Mac Etcétera Si usted tiene Habilitado O quiere habilitar Conexión segura Como SSL Hay todo lo que usted puede necesitar Bien En el caso que ya está configurado Es el caso mío Al nivel de mi servidor Lo que me va a necesitar hacer Es poner la IP Del servidor Ups, perdón Estoy haciendo los pasos Para instalar En un nuevo PC Si no me equivoqué Pienso que Estoy a puerto 82 Yo Yo Pongo La IP El puerto Dos puntos del puerto En el caso que No estoy usando el puerto Por defecto Web 80 Bien Pongo el puerto Y slash No sé cómo decir Slash en español Disculpa Entrapaz web Llego a esta parte A este momento Me voy a hacer un clic A donde dice Download Me aparece Para instalar Bien Está listo Casi Listo Bien Iniciando la instalación Y Acepto Me voy a instalar Para cualquier usuario Al nivel de este computador Esperando Y ya Está Instalado Bien Uno de los temas Como usted puede Puede ver Es que Por lo que es De la instalación De la entrapaz web Igual que sea La entrapaz go Go pass Go install Depende de la aplicación Que usted necesita Bien Eso no requiere Un DVD Un CD O un USB No requiere El instalador Certificado Porque Ya todo fue hecho Para vosotros Está listo Bien La parte de configuración Al servidor Si Eso requiere su Empresa de servicio Pero Después que está hecho El resto es vos Clic Vámonos 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 Bien Y yo que Tengo Diferente Entrapaz Instalado A mi sistema Bien Me voy A Entrapaz web Y acá Me está pidiendo Nombre de usuario Y contraseña Bien Bien Así se instala Así se instala La aplicación Amigos Entrapaz web Sin complicación Bien Ahora que estoy adentro Vamos a tener Un otro video Para ver Lo que se puede Verdad Pero Así se instala La intrapaz web Ok Ahora La próxima vez Que tengo que Iniciar la Intrapaz web No necesito Nada de Esos pasos Que acabamos De hacer Hay un icono Bien Doble clic Al icono Así tengo Una estación De trabajo Web Es una aplicación Bien Y Está listo Usted tiene Todo eso Porque ya tengo Múltiple Con el sistema Pero en el caso De vosotros Vas a tener Solo uno Y hacer un clic Y entrar Para loguear A su Entrapaz web Muy sencillo Siguiente 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 Y ya Bien amigos Gracias